Hola amigos, amigas, les saluda Angélica Jarada, princesita de Yungay. En esta oportunidad quiero saludar a todos los oyentes de Radio Nacional y a su vez desearles con todo mi cariño que la magia de esta Navidad les ilumine y les ayude a conseguir todos sus sueños y que en sus hogares se encienda la luz de la fe y el amor. ¡Feliz Navidad para todos!